¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a mi canal, yo soy Fernanda Verley. Aquí tengo un pollo rostizado que compré en el supermercado, lo compré hace un par de días, pero fíjense que se me ocurrió hacer una serie de recetas con pollo rostizado, porque haciendo cuentas, digamos, sale más barato hacer ciertos platillos utilizando el pollo rostizado, que comprar el pollo crudo, ya saben limpiar, ponerlo a cocer y tal. Entonces se me hace algo bastante práctico y podemos economizar en la cocina, porque este pollo rostizado me costó 112 pesos mexicanos, entonces comparando el kilo de pollo entero en el supermercado y comparando el pollo rostizado que ya está cocido, que no tenemos que hacerle prácticamente nada más que, no sé, separarlo en piezas y así, entonces se me hace algo práctico y económico. Y con este pollo rostizado, con un solo pollo, vamos a hacer tres recetas. Así que hoy iniciamos con una receta buenísima, vamos a hacer un pollo en salsa verde que, bueno, va a estar súper fácil y rápido. Miren, ya separe el pollo en piezas, entonces fíjense, esta receta la voy a hacer con las dos piernas y muslo, que tiene el pollo obviamente, las dos alitas, el pescuecito y el guacal. Y la pechuga la voy a utilizar para las otras dos recetas, o sea, este pollo nos va a rendir para tres recetas. Y ya van a ver que sale suficiente como para una familia de cuatro, tal vez de cinco, depende el apetito de cada quien. Además, le vamos a integrar papa y acelga, o sea que se va a hacer más cantidad. Les digo que van a ser recetas económicas, deliciosas, rendidoras, nutritivas. Bueno, bueno, ¿qué se dice? Una chulada. Miren, en una cacerola voy a colocar chiles verdes. Yo voy a utilizar jalapeños, la cantidad es al gusto. En esta ocasión quiero utilizar jalapeños porque casi no pican, bueno, estos. Y a nosotros que estamos acostumbrados a comer picante, no nos pica tanto. También tomates verdes, es medio kilo. Y un pedacito de cebolla, es como un cuarto de una cebolla pequeña. Y en cuanto empiece a hervir y que yo note que los tomates empiezan a cambiar de color, le apago y lo sacamos para hacer la salsa. Aquí tengo acelgas, son dos manojos de acelgas. La cantidad puede ser al gusto. Yo escogí acelgas en esta ocasión porque están más baratas que las espinacas y realmente nos aportan casi lo mismo. Entonces, fíjense, voy a picar las acelgas y también la papa. Tengo una papa, la voy a utilizar para que ya se aproveche. Es la única que me queda. Y ya van a ver qué rico platillo. Ya está listo esto para la salsa. Fíjense cómo los tomates no están completamente cocidos. Así los voy a dejar porque, según dicen los que saben, que si los cosemos durante mucho tiempo pueden llegar a amargar. La verdad es que yo los he cocido más y no me amargan. Tal vez depende del tipo de tomate que estemos usando o no sé. Pero bueno, yo los voy a dejar en esta ocasión así a medio coser. De todos modos, todavía vamos a cocer la salsa. Esto lo voy a pasar a la licuadora con la cebolla y los chiles. A los chiles les voy a quitar la colita, por supuesto. Miren, en una cacerola voy a poner apenas un toquecito de aceite. ¿Qué será? Una media cucharada porque el pollo ya tiene suficiente aceite, digamos. Le voy a dejar la piel. Y aquí vamos a sazonar la salsa. Miren, un poco de agua para limpiar el vaso. Y también voy a añadir de una vez las papas. Se van a sorprender de lo rápido que se hace esto y lo rico que queda. De verdad queda delicioso. Añadimos sal, sal al gusto. Recuerden que el pollo rostizado ya tiene suficiente sal. Hay que tener cuidado en este paso. Voy a mezclar un poquito. Y de una vez voy a integrar las piezas de pollo para que dejen su sabor en la salsa que vamos a sazonar precisamente. Y aparte para que se caliente, porque este pollo lo tengo, como les dije, hace un par de días. Entonces está frío del refrigerador. Necesitamos que se caliente perfectamente y que la salsa tome el sabor del pollo. Fíjense, ahí va el guacal. A ver quién va a querer el guacal. También le voy a poner un poco de pimienta negra. Y para darle ese sabor casero, esa cosita, ese no sé qué, qué sé yo, que todos, su familia va a decir qué rico. Vamos a colocar un par de hojitas de laurel. Estas están muy chiquitas, eh. Si sus hojas de laurel son grandes, nada más ocupen una. Y también media cucharadita de comino en polvo. Ya van a ver que esto le va a dar un sabor exactamente así, casero, rico. Ya nada más mezclamos. Y lo tapamos. Lo voy a dejar con el fuego medio, medio bajo. En cuanto las papas estén cocidas, vamos al siguiente paso. Miren, ya pasó un ratito, más o menos unos 10 minutos. Las papas ya están cocidas. Vean cómo se ve esto. Si ustedes prefieren, pueden retirar la piel del pollo. Yo se la quise dejar para que tuviera esa grasita que le da sabor a todos los platillos. Bueno, pues ya con las papas cocidas, vamos a integrar las acelgas. Las piqué así, toscamente. Porque reducen mucho su tamaño, o sea, no importa. Pueden agregar un poco más de agua, depende qué tan caldosito quieran su guisado. Bueno, pues volvemos a tapar. Le damos 5 minutos, nada más que las acelgas se cuezan. Y este platillo tan rápido, práctico, delicioso y nutritivo va a estar listo para servir. Para poder cocinar una gran receta de su chef personal. Fernanda Verley, cocinando para usted. La probadera ambaras. Pues ahora sí vamos a probar este delicioso pollito con papas, como dicen por ahí. Y vamos a ver qué tal quedó. A ver qué tal quedó, porque el pollo rostizado tiene su sabor particular. Entonces vamos a ver, voy a probar así arrocito. Como ven lo pueden servir con arroz, con frijoles. A ver qué tal. De vista está a todo dar. Vamos a ver de sabor. Es un guisado delicioso. El toque de comino, el perfume leve del laurel. Y lo riquísimo de la salsa verde. Y aparte el sabor peculiar del pollo rostizado, que está buenísimo. Y las papas quedaron así suavecitas. Qué rico guisado. Vamos a probar el pollo, que se calentó perfectamente. Ya no nos preocupamos de que si está bien cocido, está mal. O sea, ya es rapidísimo. Esta receta es muy práctica y rápida. Ah, qué bueno está esto. Está rico. Vamos a ver las papitas. Sabe delicioso. El pollo rostizado pierde, digamos, el sabor a pollo rostizado así. Sino que, es que, ¿cómo les explico? Se le quita lo común de un pollo rostizado y se vuelve en un platillo especial casero. Sí, especial casero con sabor a pollo rostizado. Oigan, esto está buenísimo, súper práctico, delicioso y nutritivo hasta decir basta. Esto está delicioso. Buenísimo. Oiga, si rematamos con una tortilla de maíz, esto se vuelve algo fantástico. Entonces, fíjense, voy a agarrar así que un poquito de acelgas, que a mí me encanta todo, las hojas verdes y todo. Que es su arrocito, que es su pedacito de pollo y ya lo tienen así y pues ya se lo comen. Qué bocadón tan sabroso se me antojó. Pero aquí lo tengo, lo voy a probar. Bueno amigos, y si a ustedes les gustó este video, como a mí me gustó la receta riquísima que está, regálales un like, suscríbanse al canal, púchenle a la campanita para que YouTube le avise cuando Fernanda Verley sube otra receta. Y qué más Fernanda Verley, porque yo me quiero acabar esto. Señor, señora, ¿quiere usted economizar en la comida del día a día de su familia, pero no quiere escatimar en alimentarlos bien, en nutrir bien a la familia? ¿Qué tal esta receta de pollo rostizado en salsa y así? Bueno, es una chulata. Y esta fue la receta número uno de tres recetas con un pollo rostizado. Así que no se pierdan el próximo video. Y lo más importante, ya saben que el caballero y la dama los esperamos... En el próximo video. Así es. La probadera ambaras Y paseando algo ambaras Fernanda Verley